Imagino repentina la figura del deseo a punto de hablar Y perlados son tus dientes inocentes en la risa que vuelve a andar El camino del viento del sur que se oye y atraviesa en todo tu ser Cada intento cóncavo, convexo, cada elevación para poder mirar La ilusión de ser en estos tiempos habita la ficción de humanidad La verdad es que casi siempre miento y la mentira es esa misma verdad Porque el prójimo es aquel que en el espejo cruza la línea y al lado está Y el humano es quien al escuchar su eco no olvida su animalidad Y está bien Muy bien Como si fuera La primavera Del fin En esta inmensidad Al fin El sueño despertar Estamos Estamos Mirándonos Como de lejos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Espérennos Estamos Mirándonos Como de lejos Ahí vamos Ahí vamos Esperen Esperen Y está bien Muy bien Como de lejos ầy Sigue followers Si Y me No No Ve Ha A No Despertar Como una señal El paisaje Te llegará Vuelo en la quietud Al ver Tu risa Jugada Como si fuera La primavera Del fin En esta Inmensidad Al fin El sueño Despertar Oh 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 Oh